El 7 de octubre del año pasado, es decir, dos días después de haber asumido el gobierno en sesión pública de Cabildo, nuestra primera sesión de Cabildo que fue pública, además acordamos modificar el tabulador de sueldos de los funcionarios de primer y segundo nivel hasta en un 60%, menos de lo que percibían funcionarios de trienios anteriores. En esta sesión pública también estuvo presente el entonces gobernador electo Adán Augusto, quien fue testigo de este ejercicio de congruencia y compromiso social. Tan solo con esta acción, en los tres últimos meses del año pasado, que fueron nuestros primeros tres meses de este mandato, el ahorro fue de 13 millones 200 mil pesos, que nos permitieron arrancar bien nuestro gobierno. Con este ahorro, pudimos ejecutar acciones inmediatas en beneficio de los jalpanecos. Por ejemplo, logramos la adquisición de cinco patrullas nuevas para reforzar las acciones de seguridad. Logramos instalar por primera vez en la historia de Jalpa, un sistema de videovigilancia con 100 cámaras de alta resolución en puntos estratégicos de esta ciudad, que han sido de gran utilidad en materia de seguridad. De ese mismo ahorro, entregamos a los 6,345 adultos mayores de 68 años un obsequio navideño en diciembre del año pasado. Con ese mismo ahorro, garantizamos que las 33,789 familias de Jalpa de Méndez tuvieran asegurada una cena navideña en diciembre del año pasado. Realizamos con ese ahorro, la primera feria navideña en la historia de Jalpa, donde durante 10 días, los últimos 10 días del año pasado, la familia jalpaneca tuvo un espacio 100% familiar, gratuito, seguro, sin alcohol, con gran contenido cultural, artístico y hasta cristiano. Y yo aprovecho para invitarles a la inauguración de la segunda emisión de Jalpa Navidad 2019, el próximo viernes 20 a las 5 de la tarde en El Campestre. Ojalá nos volvamos a ver en ese gran evento. Primer Informe de Gobierno Jesús Selván García ¡Gracias! ¡Gracias!